No, nada, siento que tiene que volver a laburar y que está bien, y que está bien él, que estuvo atento a muchas cosas, que está súper lúcido y súper bien y que está bueno que vuelva. No es fácil irse cuatro o cinco años y después pararse y hacer... No, no es fácil, no es fácil. El timing uno lo da... No, no es fácil. Y lo hablaste con tu viejo bien, digo, o sea, che, no digo que me cuentes ningún detalle, pero lo pudiste charlar con él. Me gusta verlo contento y sé que es un artista y que necesita hacer reír y que necesita laburar. Eso de una cuestión espiritual suya sé que es algo que le hace bien. Por eso me pongo bien, porque es mi papá, o sea, no pasa por otro lado que... Después no tengo opiniones formadas sobre las cosas porque no estoy siguiéndole la carrera, ¿entendés? Es como me pregunte por un actor que vuelve a actuar, una actriz que vuelve a su carrera, yo qué sé. Está bueno que... está siempre bueno reparar y pensar y ver qué aprendo, qué sucede. Los tiempos cambian muy rápido, cambian los medios de comunicación, cambian los programas, cambia todo. Y bueno, yo creo que si tiene su lugar ahora y si decidieron darse su lugar es porque se lo merece. Cuando te lo contó, me imagino, lo viste contento cuando te dijo, che, vuelvo a la tele. Sí, sí, re contento, re contento y creo que va a estar bueno. Creo que es algo que le va a hacer bien a él también, volver con ganas, volver no con un desgaste, no con una presión de rating, no con una cosa que estaba en un lugar muy arriba. Ustedes conocen seguramente lo que es la diferencia entre hacer cosas, volver con el placer y con las ganas, y con la potencia que eso te da, que es estar en la dinámica del laburo, que es diferente. Así que yo creo que le vino bien todo, le vino bien el parate y que necesitaba volver y que eso está lindo. ¿Te afectó a vos como hijo, ya más allá de la distancia que pueda haber, que vos tenés tu vida, sos otra persona, no tenés nada que ver? ¿Te afectó a vos eso? Prefiero no responderte. Prefiero no responderte, ¿sabes? Porque si te respondo algo como hijo, me dan con un caño porque lo estoy defendiendo. Si te respondo desde otro lugar, lo estoy haciendo mierda. Si te respondo de tal... Es re delicada la situación al punto que digo, prefiero... No es de mala onda, pero de verdad que prefiero que no se me haga un quilombo a mí, ¿viste? Porque yo tengo mi propia vida, eso es lógico. Perfecto, claro, tenés derecho a no hacerlo. Claro, no tengo ganas de estar respondiendo por cosas que le pasaron a él. Perfecto. Es un pelotudo. Perdón. ¿Cómo? Me quiero ubicar. Este chico, de verdad lo estoy preguntando, ya que nos subestimó y se ríe, porque son los típicos programitas de radio que son tres que no sé quién son, que se dedican a hablar mal y reírse de la gente. Jamás en mi vida me metí con el hermano. Hicimos el tema acá, laburando, porque era noticia. Te quiero aclarar... ¿Homero se llama? Homero. Te quiero aclarar, homerito de mi vida, que lo hicimos porque el que se dedicó a prensarlo y a mediatizarlo fue tu propio hermano, que fue el que se quejaba en redes, que estaba solo, que estaba abandonado y que tenía problemas. Y es una manera de dar una mano. Tu papá y tu hermano se pelearon por temas de ellos. Es una familia desquiciada, evidentemente, porque la hermana, él y el hermano trabajan de hijos de petinato. Yo no sabía este chico qué hacía. La hermana le pega a todo el mundo, viste, que agarra la radio y lo que tenga, cuando le devolvés algo, se hacen los culi y los distintos. Acá se habló de que tu papá es acosador. A mí me daría vergüenza. Y que ella irá a la torre. La verdad que a mí me daría vergüenza tener un padre acosador. No sé qué me decís, no te di, no soy loca. Yo laburo, evidentemente, como digo muchas verdades, y no me callo, y no le tengo miedo a nada, y hasta ahora vengo resistiendo los archivos, lo bueno es decirme loca a mí, pero yo no soy loca, digo la verdad, loco, tenés un papá acosador y te fuimos a buscar por eso. Y cuando a tu hermano le pasó lo que le pasó, acá se trató con mucho respeto, nunca nos reímos del hermano, ni lo maltratamos. Después el hermano se enoja porque, claro, te usan, te dan la data, y cuando lo haces, o el papá la llamó, o la hermana, que siempre está enojada, lo retó, se van para atrás, pero ya la culpa no es nuestra. Acá yo no soy detective privada, yo no averiguo nada, todo te llega. De los famosos que se habla, es porque alguien denunció, porque alguien habló, o alguien te avisó, Mazzarena, fuiste una gran mediática, vos te encargabas de que nos enteremos de las cosas, no es que íbamos a tu casa abajo de la cama a buscar. Maligó Mazzarena. Sí, de muchas cosas puede ser, de otras. Sí, no te queda otra porque estás en el medio. Porque es verdad también, hoy estando acá sentada me doy cuenta, que la gente te llama. Te llama y te cuenta, pero más allá de eso... No le importa un carajo lo que la otra persona, pero te llaman y te cuentan. De lo que decía Homero recién, el tema de Felipe Petinato y su problema, primero de salud y con una de sus novias, creo que era novia, no sé si esposa. ¿No era la mujer? Era la mujer, pero no sé qué relación tenía. ¿No tenían un hijo? Sí. Sí, lo tienen. Fue bastante complicado porque en ese caso también hubo una denuncia. Claro. Un tema era la salud y otro tema era la denuncia de la mujer. Yo a Felipe le tengo un enorme cariño. Pero no somos mala onda. Divino. Pero no fue una cuestión de mala onda. Claro. Lo habló toda la tele, lo fuimos a buscar a Felipe como lo fueron a buscar todos. De hecho, Felipe nos llamó a nosotros para que vayamos. Después sí nos enteramos las complicaciones que tenía y escuchamos también a Tamara contar los problemas de salud. Igual yo también lo entiendo. Y también fuimos a buscar al padre, que es el adulto mayor, se supone, en esta situación. Y nunca quiso hablar. Y tampoco quiso aclarar de ningún tema. Los quilombos los hacen ellos, no los hacemos nosotros. De la salud de los hijos, bueno, es su problema y es un problema familiar. Pero todas las veces que lo fuimos a buscar por las denuncias de muchísimas mujeres, todas profesionales que trabajan en los medios, todas conocidas, reconocidas de distintos canales, no era una que apareció que quiso ser famosa, sino que era toda gente que ya trabajaba, que no necesitaba ningún tipo de prensa, que inclusive con las denuncias se podían meter en una complicación porque fueron denuncias en los programas, no las judicializaron la mayoría de ellas, que las vimos el otro día en el informe. Fuimos a buscar al padre y fuimos a buscar a la familia y a los que trabajan en el medio. Nos fuimos a buscar, no sé, a otra gente que no está en el medio. Lo que pasa es que hay temas que son dolorosos. Yo entiendo que hay temas que son dolorosos. Está bien, pero doloroso es lo que es más doloroso que te acosen y que te no traten. No, eso sin duda. Por eso son temas muy complicados. Y amparar todo. Es un artista y no sé qué cosa. Pero yo entiendo que a los hijos no se hace. Con el paraguas del artista puede hacer cualquier cosa, entonces. No, no, yo coincido con vos. Pero hay algo que dijo Ángel la semana pasada con respecto a este tema. Somos todos adultos y vamos a buscar adultos para que hablen. Obviamente. Y vos dijiste, si él estuviera tan tranquilo y ve pasar por cada programa alguna chica que me acusa, yo voy a la justicia. Yo las demanda. Yo, Roberto Petirato, voy. O cualquiera que lo conoce, Andrea, y lo quiere defender, dice, no, mi papá no tuvo nada que ver. Por supuesto. Todo mentira. Y con respecto a, déjame aclarar esto, lo acabas de decir, pero fue, me acuerdo, casi una hora de conversación que Felipe pidió salir al aire con vos. Fue desde un sanatorio u hospital con un celular y pidió hablar con Lam. Y nosotros no teníamos el teléfono, llamó él. No, porque además no tenía un mango, no tenía obra social, el papá estaba peleado, necesitaba que lo ayuden. Pero eso lo contó él. Ayuda, pero bueno, está bien. Yo entiendo igual, si quieren ofender, trabajan ofendidos también. Sí, que se ofenda. Es re divertido. Vamos a escuchar a Tamara Petirato. También fuimos a hablar con ella. Lam. Consultita. Bien, te lo pregunto bien. ¿Cómo viviste la vuelta de Roberto Petirato a la televisión? Volví con él yo. Por eso, digo, ¿cómo viviste? Imagínate. Ya que este se va a estar con él. Igual están haciendo un la vuelta de... Sabemos que, no sé, tu hermano habló de cancelación en su momento, habló de el concepto este que me llamó la atención, homicidio artístico hacia Roberto. Tu hermano en su momento, cuando volvió a la radio, por ejemplo, celebró con un tuit diciendo, no creo en el homicidio artístico, creo que las personas pueden cambiar, creo que mi papá pudo aprender. Sí, pero, no sé, a mi hermano le gustó meterse en eso. A mí nunca me... La verdad no me metí en su momento, ni me voy a meter ahora en todo eso. Sí, escuché un montón de estupideces en programas que dicen que se ha ido del país, que volvió, nada de eso sucedió. Pero si salís a desmentir cada boludez que dicen, también te volvés loco. La verdad es que le hicieron esta propuesta de volver, él me propuso a mí volver, participar, digamos, del programa, y le dije que sí. Y estamos muy contentos, no hay algo como detrás, no estamos festejando una vuelta de... No sé. Y como hija, y como comunicadora también, y como mujer, ¿por qué no? ¿Sentiste que hubo una cancelación con tu papá? No sé si es cancelación, por eso tampoco opiné en su momento, porque depende de cómo lo ve cada uno. No sé si es cancelación, o que justo ese programa terminó, y obviamente con todo lo que hubo de gente que salió a hablar, puede ser que no le hayan hecho propuestas nuevas por eso, pero puede ser que sea eso, o que sea otra cosa. O sea, la verdad es que no me metí en eso porque no lo tengo chequeado. Entonces salir a decir, lo cancelaron, no sé, no estaría ahora tampoco haciendo radio y tele. ¿Cómo lo viviste vos como hija? No digo preguntarte por lo que dijo tal persona o tal persona, digo, ¿cómo viste esos periodos, esos años donde él no estuvo en la tele, o en la radio, como comenzó el año pasado? No, yo lo viví bien. La verdad es que somos personas distintas. Lo dije también en su momento, que me venían a buscar todos los días para que opine. Digo, no es que de todo lo que suceda en mi familia tenemos que salir a opinar tampoco. Hay cosas que las hablo en público y cosas que las hablo en privado, con cada desgraciado de mi familia. Hoy dijiste, se hablaron estupideces. ¿A qué te referías? No, pedí un ejemplo cualquiera, de decir, se fue del país, tuvo denuncias, la verdad es que no tuvo denuncias en la justicia. ¿Él no tuvo denuncias en la justicia? No, todo mediático. Entonces digo, escuchás, pero decís que voy a salir a desmentir cada cosa, digan lo que quieran, la verdad. Dijiste, nunca se fue del país. Y están las imágenes de él tocando un saxofón y que colaboraba la gente con él y demás. Sí, pero eso es una vez. También es creer y armar lo que uno quiere. Se puede armar cualquier cosa, cualquier noticia de una mínima... Qué sé yo, subió una vez un video, no se fue a vivir a... No, no sucedió. Bueno, ahí estaba la palabra de Tamara también, diciendo que todas las denuncias fueron mediáticas. Creo que utilizando una palabra rara en este contexto, porque son denuncias que se hicieron en la tele, no por ser mediáticos. No sé si se quiso referir a eso, yo lo entendía. Fueron mediáticas, son todas mentiras. Me suena que está desacreditando a todas las mujeres que hablaron en ese momento, me pareció. Y ella es mujer y tendría que apoyarlas también. Es difícil o si no callarse la boca y no decir que se dicen estupideces, porque ella también dice muchas estupideces. Estaría bueno igual que las víctimas hagan la denuncia formal para que tenga un proceso y una sentencia. Bueno, de hecho... ¿Cuál es la hija, chicos? Hay que ponerse en el lugar, ¿no? Hay que ponerse en el lugar que te vengan a preguntar todo eso de tu papá. No, eso de Lejana, Sarana. Es como que... Pero ¿sabés qué pasa? Cuando la hemos ido a buscar también... A ver, son temas delicados porque hay hijos también y demás. Cuando la fuimos a buscar por el tema Felipe Petinato, donde hay una denuncia radicada en la justicia sobre un tema de abuso a una menor, ella también reacciona petinazcamente, si se me permite. Si me hago la canchera, la viva la inteligente. Entonces, me parece que ahí es donde está el error. Otra cosa que escuchaba en la nota de Tamara, cuando se dijo que Petinato se había ido del país y que apareció tocando el saxo en Nueva York, lo mostramos nosotros en LAMP. Ah, por eso nos odian, claro. No, no, le aclaro a Tamara, por ahí que no sabe, que me lo mandó Roberto a mí, ese video de él tocando el saxo en el Central Park, como una gracia y lo pusimos al aire. Y le dijimos, se fue del país, está tocando... No era para tampoco... Pero Tamara es picante también. Y después sí se fue del país a trabajar a Paraguay. Sí, claro. Pero Tamara es picante y va fuerte contra todos. Hace poco se rió de Cintia Fernández porque usaba el culo para la candidatura y dijo que atrasaba porque era el único recurso que tenía. Y Cintia le contestó bien porque ella es honesta y no le debe nada a nadie y está esperando que conteste porque fue en pandemia la Quinta de Olivos a las 21.30 entró. O sea, ellos son los que están flojos de papeles. Son personajes públicos. Cuando vos sos público, tenés que hacer las cosas bien. Si no, te sumo algo. También, que es válido, no digo nada. Que en este canal fue que Amalia Granata se desnudó en el programa de Petinato para causar impacto. Y trabajaba con el padre de ella. Para causar impacto. No sé por qué tiene tanta siempre sorpresa, Tamara. Me parece que siempre hay una doble vara. No lo digo por Nazarena, pero me quedé pensando en lo que decía Nazarena. Hay una doble vara. Son los hijos. Y los hijos de Arte también los fueron a buscar. Sí, claro. Y Ari Paluche, su familia, en su momento. No los meto a todos en la misma bolsa porque son todos temas muy distintos. Y cada tema de estos es muy particular y es una historia aparte. Pero digo, siempre que hay un tema periodístico, un escándalo, porque este fue un escándalo grave, el de Petinato, como cuando hablamos en su momento, Ana lo recordaba el otro día, del divorcio de Petinato y Blondó, también lo abrió toda la televisión. Y vas a buscar, me acuerdo que le íbamos a buscar a Gabriel a Blondó y le íbamos a buscar a Petinato y los dos contestaban. Sí. Y hablaba Ana y hablaba el abogado de Petin y hablaban todos. Pero uno cuando está incluido... Entiendo que los hijos no se quieran meter, obvio. No, no, y aparte te podés decir una boludez. Porque querés defender a tu papá y por qué no sabés del otro lado. Por eso me pareció bien el pibe que dijo ni para bien ni para mal. Pero Naza no tiene por qué saber qué hace el padre en el trabajo. No, claro, claro, claro. Perdón, pero yo he hablado varias veces para chequear, a ver, porque uno, al menos yo en mi caso hablo por mí, varias veces la he llamado a Tamara para chequear alguna u otra información. Y tapar es, permitime Tamara, pero te lo voy a decir con todo respeto, bastante maleducada. Maleducada también. Es muy maleducada. Muy, casi te diría, agresiva cuando uno le pregunta para chequear. Maleducada, la verdad que a mí no me enseñaron eso y la verdad por eso me choca bastante. Se puede poner nerviosa con ciertos temas. Sí, ella trabaja de opinar. Pero no es necesario ser maleducada. No, trabaja de opinar, chicos, trabaja de lo mismo. Ahí la entendés. Si vos fueras de otro palo, el hijo de D'Artes, no sé qué hace, por ahí le molesta porque no entiende. La entiende. La entendería. Pero Tamara Petinato, la cura en radio y en televisión. No, no, no. Y habla la misma boludez que nosotros. Sí, 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 es panelista, fue panelista. Y el hermano peor. Me extraña que no entienda. Por eso, sí, de intrusos, es verdad. Me extraña que no entienda. Me extraña lo que decís, que te conteste mal. Y va fuerte contra todo el mundo. ¿Viste esa cosa de la sorna, de la ironía? Claro. En algunos casos me ha dicho, no voy a hablar, pero en algunos casos, en otros casos, le agregó como algo innecesario. Claro. Sí, yo igual no sé de qué trabaja Tamara, porque también trabaja en los medios y opina de todos los temas, sin ningún tipo de formación, sin ninguna preparación. Bueno, y es lo que después le discute a los programas que hablan de su padre. Claro. Cuando son temas públicos, ¿no? Que son temas secretos ni nada del otro mundo tampoco. Yo, la verdad, a cada una de las mujeres que salió y habló de Petit Nato, les creo a todas. Es que sí. A todas, desde Karina Masoco, a la que no conozco y no tengo relación, a Carmela Bárbaro, que lo contó acá en nuestro programa en su momento, a Fernanda Iglesias, que sí tengo relación y es amiga. A ver, no sé puntualmente los detalles de lo que contaron, si son todos ciertos, pero no creo nunca que ninguna mujer, salvo casos muy mínimos, de 100%, 1% puede ser mentira, salga a inventarse una historia de acoso o de violación, como le dicen a Telma, que hay novedades también en la causa de Arteza, ahora vamos a hablar de eso. ¿Quién podría salir a inventarse? Ahora, soy igual que vos. Bueno, pará, soy igual que vos. Pero yo no digo eso. Pero Pida, soy igual que vos, ¿eh? Pero perdón, yo te hago al revés. ¿A vos alguna vez te acosó alguien, Pida? Nunca. ¿Te sentarías acá a decir, me acosó fulano? No, pero pará. No, pero yo lo que digo es, Tamara tampoco dijo eso. Tamara no está... No, 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 no. Digo, porque si no... No lo digo por Tamara en particular, digo en general por los casos, porque siempre hay mucha duda. Sí, sí, sí. Se quiere hacer famosa, se cuelga. Claro, está buscando minutos. Sí, es una palabra que usó Tamara, que a mí me hizo ruido, pero bueno, por ahí, en las apuradas en una nota se puede ir una palabra de más, pero no creo que alguien haga este tipo de denuncias por algo mediático. Y a ese, él se debería haber defendido, haber metido una demanda, algo. O sea, de mí dicen cosas así, yo al otro día salgo y contraataco. Claro que sí. O me defiendo. Claro que sí. Este hombre adoptó el silencio. Y no es menor. A mí me parece que una persona que es objeto de semejantes acusaciones, por supuesto que lo primero que tiene que hacer es salir a defenderse. Obvio. Cuando, en el caso de D'Artes, que sacaste recién a la luz, y él salió a defenderse diciendo que lo que había pasado en realidad era que lo estaban difamando porque no había ninguna prueba. De hecho está que había un montón de WhatsApp y audios entre ellos donde la propia Calu le decía que no había pasado lo que había pasado. Fue por eso que él hizo esa demanda de daños y perjuicios. No lo hizo. No lo hizo para callarla. Lo hizo para tener un cara a cara y aclarar verdaderamente las cosas. En el caso de Petit Nato, a mí lo que me llama la atención es que las personas que salieron a denunciarlo, más allá que no fueron a la justicia, es gente que ya está en los medios y que lejos de hacerle bien el salir a exponerse, les ocasionaba verdaderamente una victimización. Y quedarse sin trabajo, tal vez. Corriendo ese riesgo. Corriendo el riesgo. Pero la persona que sale a contar lo que vivió y con la carne, o sea, la piel en carne viva contando eso, obviamente no la está pasando bien. Porque además, Ana, bueno, y todos nosotros que trabajamos en el medio sabemos que cuando una persona cuenta algo que es polémico, que es escandaloso, que es una denuncia, hablo de cualquier tema, no solo de los de acoso puntualmente, es la lógica al medio que le vuelvan a preguntar un montón de veces para tener más datos de ese tema. O sea, cualquiera de las mujeres que denunció a Pendinato en su momento, después le volvieron a preguntar varias veces por la historia. Y eso es lo de revictimizar que hablábamos recién también. No tienen que volver a recordar y repetir 225 veces las cosas.